... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos, si no hay nada extraño, en nuestro penúltimo programa de esta temporada 12. Qué locura cuando empezamos y qué locura cuando ahora vemos 350 prácticamente programas que llevamos. Una historia de muchísima gente y casi todos nos dicen lo mismo cuando le llamamos, cuando están aquí con nosotros. No tengo nada importante que decir. Sí, tienes que contar, simplemente hablar de lo que Dios hace en ti, no de lo que tú eres. Y me gusta siempre poner como ejemplo la Virgen María, cuando es bendecida por su prima Isabel y la Virgen dice, si prima no, a mí no, la gloria siempre a Dios porque yo me he dejado en sus manos. Pues, como no podía ser de otro modo, nos pasa con decía en mitad de hoy, Concepción Pérez Suárez Conchi. Exactamente, Conchi. Que tú no me decías, pues antes de que empezáramos con el programa, la verdad es que yo no tengo nada importante que contar. Bueno, sí, pero tienes muchas cosas importantes que has hecho y no las has hecho tú. Bueno, sí, yo creo que mi vida es muy sencilla, pero bueno, sí es verdad que el Señor ha hecho cosas en mí para que yo haga, ¿no? Para que seas tú el instrumento, porque Dios hace eso, nos coge como un instrumento, un violín, una guitarra y Él hace música con nosotros, si le dejamos. Bueno, pues tú estudiaste magisterio de primaria, pero sacaste plaza de infantil, con lo cual llevas prácticamente de infantil, ¿no? Pero trabajo de infantil, desde siempre he trabajado de infantil. Casi siempre, casi toda mi trayectoria ha sido en mi pueblo, en Mazarrón. He tenido la suerte de trabajar allí, excepto dos meses en Murcia, el resto del tiempo allí. En Mazarrón y Puerto de Mazarrón, que bueno, es la misma realidad. Y, sin embargo, a nivel, digamos, trabajo allí, pero a nivel, digamos, vocación, que es siendo catequista desde hace muchísimo tiempo, que un poco fue por necesidad, porque hacían falta catequistas, como casi siempre suelen pasar en las parroquias. Sí, exactamente. Pero ahí, trabajando con adolescentes. Sí, a mí me lo propusieron, mi parroquia no es la del puerto. O sea, Mazarrón es un solo ayuntamiento, dos núcleos urbanos, pero las parroquias son independientes. Yo pertenezco a la parroquia de Mazarrón. Y sí, exactamente, en ese momento, el sacerdote que había, que llegó, me propuso ser catequista, porque faltaban. Yo participaba del coro de la parroquia, del coro solemne, del coro de órganos desde pequeña, desde que hice la comunión, y del coro de guitarras, pues, un par de años antes de empezar como catequista, con jóvenes, el coro con jóvenes que se formó. Y, bueno, me lo propuso, y yo, al principio, pues, decía que, ¿qué iba a decir yo si mi fe era muy pobre? Si yo era una impulta en la fe. Porque tú te veías, tú habías hecho la realidad infantil, los sacramentos y tal, pero te decías, no tengo yo una formación para poder. Claro, exactamente. Yo he ido desde siempre a misa cuando mi madre me podía llevar, por la situación de mi familia. Mi padre estuvo enfermo mucho tiempo. Bueno, iba a misa cuando mi madre me llevaba. Ya cuando tenía un poquito de uso de razón, o cuando ya hice la comunión, iba sola con mi hermana. Al coro de la parroquia. Íbamos solas. Pero, eso, yo iba a misa, cantaba en el coro, y me iba a mi casa. Y nada más. Y yo decía, ¿yo qué les voy a contar a estos jóvenes si yo no sé de qué va la historia, no? Es verdad que ese año no hicieron una formación o una escuela de catequistas, pero aún así, una se siente un poco insegura. Y yo, además, soy muy insegura. Pero yo creo que eso es bueno. No sé. Creo que es bueno en el sentido de que no vaya uno como queriendo ser maestro. Y, por tanto, porque al final uno se anuncia a sí mismo. Cuando lo que tú eres un instrumento en manos de Dios, le anuncias a él y le anuncias desde la pobreza. San Pablo me encanta cuando dice, presumo de mis debilidades. No presumo de mis potencias. Y podía presumir, porque había estudiado en la mejor escuela gravímica y tenía ciudadanía romana. Y, sin embargo, presumo de aquello que no soy fuerte, porque ahí se hace fuerte Dios. Por eso, cuando alguien me dice a mí, es que yo no valgo, es que yo no sé y es que yo no puedo, digo, perfecto, entonces tú eres el candidato perfecto. Yo digo que todavía hoy, que ya llevo unos cuantos años como catequista de confirmación, pues desde el 2006, todavía hoy sigo aprendiendo. Yo de cada grupo de críos o de jóvenes que tengo, porque cada vez son más jóvenes, aprendo, de todo aprendo. Has pasado por todo, coro, doble coro en la parroquia, catequista. Pertenezco al grupo de lectores. El grupo de lectores, ministro de la comunión. Eso es reciente, eso es muy reciente. Muy reciente, ministro de la comunión. Y soy secretaria del Consejo de Pastoral también de la parroquia. ¿Ves cómo te llama la gente? Bueno, el otro día en la procesión del Corpus me dijeron que era todoterreno. Dices, es que como eres todoterreno, porque además hago las fotos de la parroquia, entonces voy siempre corriendo de un lado a otro. O sea, es también la foto de cualquier acto que hay en la parroquia. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que hay, pues como ahora está muy de moda lo de las redes sociales y todo, la página web de la parroquia, cualquier cosa que hay, yo lo hago. ¿Y esto qué? Bueno, pues nada, esto es que en Mazarrón desde hace unos años preparamos alfombras para el Corpus. Cuando empezamos las hacíamos de papelillos, con lo cual estábamos 15-20 días antes haciéndolas, pero ahora las hacemos de sal. Y entonces, pues toda una semana muy intensa. En la misma semana un día tintas la sal, otro día preparas los dibujos, y el día del Corpus pues vas con la gente e intentas... ¿Y estáis consiguiendo que se vaya uniendo cada vez más gente? A ver, bueno, a la gente le cuesta mucho participar en todo, en todo. Pero es verdad que este año hemos tenido un grupico muy bueno de gente ayudando y ha sido mucho más llevadero, mucho más llevadero. Luego a la gente le gusta ver los resultados. Hombre, claro, todo el mundo luego dice que es muy bonito, pero hay que ponerse ahí al sectero, en el suelo, de rodillas, a hacerlo. Cuéntanos alguna experiencia especial, especial que hayas vivido. Seguro tienes mil anécdotas, luego cuando queremos contar se nos olvidan. Pero seguro que tienes anécdotas de catequesis con algún niño, con algún joven. ¿Siempre has ido con confirmación? Sí, yo siempre he dado catequesis de confirmación. ¿Alguna vez me han llamado para sustituir algún día especial? Oye, que catequistas de comunión que no puedo dar, puedes venir tú, que como eres maestra, voy y he ido. Pero yo siempre he dado de confirmación. Y bueno, los jóvenes de confirmación hoy día son realmente 11, 12, 13 años, porque ha bajado la edad en este sentido. Es decir, están empezando la adolescencia, están un poco rompiendo el cascarón. Es una edad complicada. No sé si era del pavo o todavía no era del pavo. Pero sí, están empezando. En mi caso empiezan en sexto de primaria, que todavía son moldeables, ¿no? Pero ya una vez que entran al instituto en primero de la ESO, ya el pavo empieza a hacerse más grande. Se sienten mayores, se han pasado con los más mayores y ya se sienten ellos. Y nada, la historia es que, bueno, pues a esa edad, o a esa preadolescencia, los críos, bueno, pues eso, cambia su vida, ¿no? Se siente... Lleva cuidado con los, sí, porque con la mesa, los golpecitos estos, luego nos van a decir, oye, que se oye, se oye. Perdón, perdón. Eso, que en la preadolescencia, pues tienen otros intereses distintos. Están como enfadados con la familia, son mucho más importantes sus amigos que la familia. Están rompiendo, están rompiendo la infancia, claro. Y se ven, pues eso, mayores, se ven importantes y que todo lo que ellos hacen es lo bueno y lo que le dicen los demás es lo malo. Entonces, cuesta mucho, cuesta mucho llegar a ellos. ¿Y cómo te lo ganas? A ver, igual que con los pequeñicos de infantil, hay que hacer de todo, desde cantar, tirarse al suelo y hacer el pato, no sé, cualquier cosa, pues con esto hay que ponerse también en su lugar. Mucha empatía, mucha empatía. Saber un poco, pues eso, preguntarle. Muchas veces yo, en la catequesis tenemos unos temas, ¿no? Que da, yo muchas veces los temas me los dejo aparte o intento... O coger el tema a partir de sus necesidades. Exactamente. Y, bueno, pues porque tienen sus problemas, porque hay problemas, o no sé, o qué tal el instituto, o hoy se han reído de este, o no sé, y tienes que ir encauzando un poco la historia pues para llegar hasta ellos. Yo siempre les digo que, es verdad que soy muchas mayores que ellos, ¿no? Pero que soy joven todavía y que yo también he pasado por ahí. Y que me vean como, bueno, que les puedo ayudar en lo que necesiten, que si necesitan algo de mí, que me lo digan. Sin agobiar, pero intentando acercar. Yo creo que dándoles testimonio, siendo sincera con ellos. Ellos buscan sinceridad, lógicamente, y una referencia. Aquí tienes que, esto es el último grupo que has preparado. La semana pasada. Y, bueno, muy bien. Esa es una de las veces, este año, que hemos ido a la capilla. Que la verdad es que con la historia de los años anteriores de la pandemia hemos ido poco. Y ha sido un grupo muy bonito. Se puede trabajar mucho con ellos. Colaboradores, participativos, hasta... Tengo dos de ellos que fueron el otro día a ayudar con las alfombras del corpus. ¿Y cómo consigues o cómo conseguís que hacéis para ver? Decir, oye, que esto no es un proceso que se ha terminado, que esto es... Eso es lo más complicado. Lo más complicado, que no vean que es final de nada. Claro, yo les decía el otro día que no se acaba con la confirmación, que nosotros aquí seguimos. Y yo el otro día les decía, bueno, la semana que viene tendremos una merendola. Y ya después de la merendola ya veremos lo que hacemos. Pero que el curso que viene, que hay que venir a misa, que Jesús no toma vacaciones, que tenemos que seguir, pero es muy complicado. Están en mala edad, en mala edad porque ya se sienten mayores, pero también tienen que hacerle caso a los padres. Y muchas veces, desde casa, cuesta un poquito que vayan a la iglesia. Y ellos necesitan, sobre todo, actividad. Sí, claro. Necesitan mucho movimiento. No es una catequesis, digamos, pasiva, sentada, sino tiene que ser muy activa. Mucho movimiento. Y movimiento, y excursión, y viaje. Nosotros, el primer año que fue año de pandemia, pues fue la cosa más relajadita y decían que se aburrían. Y bueno, este año, es verdad que excursiones y viajes no hemos hecho mucho, por circunstancias de la parroquia, ¿no? Pero sí que la hemos hecho mucho más lúdica. Y desde yo que sé, desde hablar de las cualidades de Jesús, y que uno se tira al suelo y dibujar en la silueta en un papel continuo, y entre todos reírte un rato, hasta yo que sé, somos constructores, vamos a construir la iglesia con la piedra angular y hacemos ladrillos con las manos, ¿no? Es darle un poquito de juego, de dinámica. Sí, ellos quieren ser mayores, pero si les tratas todavía como niños, les gusta. Es que les gusta. Les gusta. Es que les gusta. El movimiento les gusta. No quieren perder la infancia. Sí, sí, sí. Es que son críos todavía, tienen 13 años, o cuando empiezan 12, son pequeñas. Y de los otros servicios en la parroquia, pues me imagino que todo es, de pronto, que te piden, oye, porque muchas de las cosas son, llega un sacerdote, llega una necesidad, tú ves la necesidad. ¿Cuántas veces has sido, te han buscado y te han dicho, oye, echas una mano, y cuántas has sido tú la que has dado el paso y has dicho, oye, aquí estoy? A ver, yo es que tengo un problema. A mí, yo siempre digo que mis maestros no me enseñaron a decir que no. Pues me cuesta mucho decir que no. Y, bueno, ese es uno de los puntos. Otro es verdad que me han buscado muchas veces, pero otras veces yo pregunto, yo digo, yo, oye, ¿hace falta algo? O ves, o ves. Claro, yo el domingo salí de la procesión del Corpus y me acerqué a la sacristía y dije, oye, a mi párroco Antonio, ¿necesitas algo? ¿Hacemos algo? Pues mira, hay que regar las flores, que hay que echarle un poquito de agua. Pues vale, pues vamos a regar las flores. Entonces, intento estar a disposición. Es verdad que yo antes, pues era del coro, era catequista y ya está. Esto es de unos cuantos años para acá, tres, cuatro años para acá, no sé. Una se ha dado cuenta, a lo mejor con la edad, o no sé, me he dado cuenta de que me hace bien. De que no estás solo para momentos, sino que te hace bien estar todo el día, de algún modo sirviendo. Que me gusta ayudar. No que yo sea mejor que nadie, ni mucho menos, pero me siento bien haciéndolo y es una manera también de no estar sola. No es que esté sola, ¿no? Pero yo soy soltera. Tú eres soltera. Exactamente. Y quizá porque el señor quiere que tengas tiempo para dedicarla a mil cosas. No sabes. Aún así tengo mil cosas que hacer. Quiero decir que... ¿Sobrinos cuántos tienes? Tengo cinco. Porque también la tita... Tres no viven en Mazarrón, tres los tengo lejos, que viven en el País Vasco, pero las otras dos sí que las tengo en Mazarrón. Y para mí mis sobrinas siempre han sido mi vida. O sea, lo que pasa sí que es verdad que ahora son mayores. Una tiene 20 años y la otra tiene 16 y ya vuelan un poquito más solas, ¿no? Entonces es verdad que... Estuve hace años cuando hicieron la... En la comunión de la pequeña de aquí, de María. Y con mi madre, mi cuñado, mi hermana y mi familia de Madrid. La hermana de mi madre, que bueno, para mí también ha sido un pilar fundamental en mi vida. Bueno, están ahí, pero al final una tiene que... Te das cuenta, y más cómo va la sociedad actual, que cada uno al final va a lo suyo, ¿no? Y entonces pues yo hago lo que me llena. Y lo que me gusta. Sí, la gente dice, oye, pues es que está siempre... Pues es verdad, es que estoy a gusto haciendo las cosas. Es que si me quedara en casa... Yo muchas veces pienso, digo, dirán, esta, que está aquí todo el día, que ahora sube a leer, que ahora hace las fotos, que ahora venga, se mueve otra vez. Esta dirán, ¿qué protagonista quiere ser? No, no es por eso. Es que veo que hace falta aquí esto o lo otro y no sé. Te ofreces. Como lo hago siempre, pues yo directamente me sale, lo hago y ya está. No sé. Te hemos visto una foto antes y ahora nos la pondrán otra vez porque también haces con un marco para el Día de los Catequistas. O sea, ¿qué fue? El fotocall. El fotocall. ¿Te lo inventaste? ¿Cómo fue? ¿Te lo pidieron? Aquí. Antonio, el delegado de catequesis. Bueno, lo conozco porque soy amiga de Juan Matías, su primo, que estuvo en Mazarrón de Párroco. Y bueno, y un día me llamó cuando él empezó como delegado, me llamó primero como jurado, como comisión, para elegir el logo de la delegación. Elegió a varias personas de la región, una religiosa, un catequista de comunión, uno de confirmación. Bueno, y me eligió a mí entre ellos. Para el logo de la delegación de pastoral juvenil. Sí, de la delegación de catequesis. De la delegación de catequesis. Y bueno, y luego para el Día de Catequistas vas a venir, pues sí, voy al Día de Catequistas si necesitas algo. Ah, pues vienes y haces las fotos, como a ti te gusta hacer las fotos. Y voy a cargar con mi cámara y oye, como sabe que yo hago fotocall pues para los cumpleaños de mis amigos, de los críos de mis amigas, ¿por qué no haces un marquito de esos que haces tú? Y entonces, bueno, pues los tres años que hemos tenido el Día del Catequista, los marcos de los tres años, pues lo he hecho yo. Intento, bueno, me busco las castañas. ¿Los tiene guardados o las ha destruido? No, 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 son diferentes. Perdón, quiero decir, los ha destruido todos. No, no, los tiene él. Los tiene la delegación de catequesis. Sí, sí, sí. Los guardan ellas. De hecho, este año, en el Día de Catequistas de este año, que era el tercer año, pusieron los otros dos marcos también. O sea que... Sí, sí, recuerdo. Están guardadas. Recuerdo esta participación. ¿Cómo vives esa convivencia? Porque es un gran día, ¿no? El Día del Catequista es un gran día. A mí me gusta mucho. Porque... Sobre todo, a ver, en parroquias grandes, donde hay mucho trabajo, donde hay mucha actividad, donde hay mucha gente, pues es verdad que uno se siente arropado. Pero a mí lo que me ha gustado siempre de estos encuentros, sobre todo, ha sido que aquellos que son muy poquita gente, una parroquia muy pequeña, que creen que no son nada, que no hacen nada, que no son importantes, y se sienten que son parte de una cosa maravillosa, ¿no? A ver, yo, en mi parroquia, somos muchos catequistas de comunión y de confirmación, pero es verdad que los de comunión son la mayoría mayores, bastante mayores, y los de confirmación, que sí que hay alguno más joven, pero tiene su vida, su familia, su historia, y quizás, quizás la que más disponibilidad tengo, y además digo que esa palabra me define un poco, ¿no? Disponibilidad soy yo. A estos encuentros, excepto este año que han venido tres más, los otros dos años, he ido yo sola de mi parroquia. Y sí que es verdad que un encuentro, pues eso, de convivencia, es una convivencia. Yo he ido a otras formaciones que hace la delegación de catequesis, porque siempre viene bien formarte y actualizarte, ¿no? Pero el día del catequista se vive con mucha emoción. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, porque hablas con otra gente que trabaja lo mismo que tú, que hace lo mismo que tú. Es enriquecedor, muy enriquecedor. Luego, además, hay muchísima gente, o sea, la verdad, un domedo, y luego es un día de formación también, de convivencia, de formación, efectivamente. Como ministro de la Eucaristía, poquitos meses, ¿no? Muy poco, además, ¿qué experiencia? Dentro de mi inseguridad, cuando me lo propuso mi párroco en septiembre o octubre, me dijo, el Espíritu Santo me ha dicho que tú tienes que ser ministra de la comunión. Y es que llevas casi un curso. Y dije, pues yo no, es que quién soy yo, vamos a ver, es una cosa muy importante, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué tengo que ser yo ministra de la comunión? Y después de mucho reflexionar, le dije, venga, Antonio, si tú has decidido que yo sea, o el Señor lo ha decidido, pues vale. Pero yo ya llevo muchas cosas para adelante en la barroquia. Yo no puedo estar todos los domingos o los días que sea visitando enfermos. Es que no me da la vida para más, porque ya hago mucho. Y me dijo, no, no te preocupes, de momento, como hay muchos, te pongo en la reserva. Además, canto en el coro, si estoy cantando, ¿cómo voy a dar la comunión? Es que, y me dijo, no te preocupes, vale, para ocasiones, por ejemplo, en la playa, cuando hacemos las misas en la playa, o historia cuando hace falta, pues tú te ofreces y ya está. Y entonces, bueno, estoy ahí un poco, de momento la he dado una vez. Porque, lógicamente, esta vinculación, ¿cuánto tiempo llevas, digamos, vinculada así, pues prácticamente con actividad parroquial? ¿12, 15 años? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Lógicamente, hay una vinculación, digamos, también afectiva y de amistad con los sacerdotes que han ido pasando, lógicamente, ¿no? Yo he trabajado bien con todos los que han pasado. Te adaptas, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Te adaptas a lo que cada uno le gusta, hace o a su disposición. Siempre lo he hecho, pero es verdad que hay con dos de ellos de los que han pasado con mi parroquia que precisamente son los que menos años han estado, con los que más feeling he tenido o con los que he seguido la amistad, ¿no? Has conectado. Y de hecho, son dos de mis mejores amigos y cuando puedo intento participar también de sus parroquias. Entonces, bueno, no es que haga mucho, pero voy y si le hace falta le hago las fotos o bueno. Si ese está donde están los amigos uno los visita los amigos y si me necesitan pues hay esto disponible. Intento hacerlo y bueno, y muy bien, muy bien. Tuviste una experiencia también con la JMJ, ¿no? ¿Con qué grupo ibas? A ver, yo nunca había estado en la JMJ, tenía muchas ganas. El año pasado no fue mi mejor año porque tuve también un episodio de vértigo, no me encontraba muy bien, pero me aventuré. En mi parroquia no iba nadie y bueno, y Francis, uno de mis amigos, me dijo que de la parroquia de Totana iba un grupo pequeñico, cuatro jóvenes, pero que iban y digo, y de responsable que catequista va, dice, no voy yo de sacerdote y voy con ellos, digo, ah, no te hace falta ninguna catequista y dice, ¿te vienes? Digo, claro, claro que me voy. Un grupito ya deis seis. Genial, o sea, una experiencia en cuanto a físico, no sé si la soportaría porque ya soy mayor, pero, pues eso. Lo has dicho que eres joven, ¿qué quedamos? Vamos a ver, sí, pero una ya va a cumplir hasta 50 años, entonces, las cosas, lo de dormir, uno se va dando cuenta que uno se va dando cuenta Las limitaciones llegan y cuando una quiere hacer las mismas cosas que hacía cuando tenía 30 ya se da cuenta que son 20 años más y que ya cuesta, lo sigo haciendo, pero me cuesta mucho. Y fue una experiencia enriquecedora, primero porque los críos un amor y luego de ver un millón y medio de jóvenes, de jóvenes y de mayores, de gente cristiana, que todos están allí por lo mismo y que comparten, aunque no los conozcan, aunque sean de otros países, comparten, que todos rezamos a la misma vez, que todos damos gracias o pedimos y que todos, conoces otras realidades que tú no sabes, no sabes ni que existen. Te vas a contar de la universalidad de la iglesia al mismo tiempo que la unión y universalidad. Ya no era unión entre nosotros, es que era todo y eso de que todo el mundo va con regalitos, los típicos regalitos y va intercambiando y es una experiencia muy bonita, muy bonita. Y no lo atreblaba hasta la parroquia y le dije a la próxima hay que ir. Yo lo dije, de hecho, cuando llegué, lo primero que hice a mis críos de confirmación decírselo y decía, ay, conchi, ¿por qué no podemos ir nosotros? Digo, bueno, tenéis que tener 16 años, pero en cuanto os confirméis que tenéis 16 años, vamos. Lo que pasa es que las siguientes ya son muy lejos. La siguiente es complicado. Bueno, pero en medio está el año próximo a Roma. A ver si tenemos esto. Vamos a intentarlo. Y luego, también tenemos una cosa que, bueno, yo creo que podemos decirlo porque está todo en marcha también y podemos decirlo y es que la delegación de pastoral juvenil en nuestra diócesis, el obispo así lo ha querido y junto con todos los obispos del sur de España, pues se han convocado a los jóvenes en el fin de semana último de octubre, el cuarto fin de semana, sábado y domingo, creo recordar, 26, 27, no me haga mucho caso exactamente, pero bueno, último sábado y domingo de octubre a un encuentro en Caravaca de la Cruz. Dos días seguidos con música, con conciertos, con celebración litúrgica, con un poquito de caminar y una vivencia de dormir en una serie de lonas y carpas que se van a construir y va a ser un día estupendo. Hay que inscribirse ya a nivel de, bueno, preguntan en las parroquias, cualquier joven, cualquier adolescente y cualquiera que quiera acompañarlo, va a ser una jornada estupenda, lo importante es compartir, al final lo importante es compartir experiencias, momentos y eso, compartir. ¿Qué le diría? A ver, tú tienes la infancia, a los más pequeñitos, que me imagino que es muy bonito trabajar con ellos. Tres años tienen los míos, que es verdad que de muy pequeños en ocasiones dicen, ay Dios mío, que llegue a su madre y se los lleve. Pero por otro lado, es la primera vez que el niño se siente junto con otros, les está introduciendo en la enseñanza, en el compartir, en valores. Eres tú la que le enseñas las primeras cosas. Y luego tienes adolescentes que están rompiendo la infancia, o sea, vuelves a estar ahí en la adolescencia y luego en la parroquia tienes aquellos que están ahí queriendo vivir un poquito más. Es decir, siempre en la introducción, en la iniciación. ¿Dónde te gusta más estar? O depende de momentos. A ver, yo en mi trabajo no quiero a los mayores, es decir, yo estoy habilidad por infantil y por primaria, pero de momento la primaria no me gusta. Cuando a lo mejor ya no me pueda tirar al suelo, pues tendré que cambiar pero ahora mismo son mucho más enriquecedores. Trabajar con pequeños, aunque es mucho más trabajoso, no tienes que corregir exámenes, pero tienes que trabajar de otra manera y preparar muchas cosas y de otra manera, pero te da muchas más satisfacciones. Yo siempre digo eso. Y con los jóvenes me cuesta mucho porque los jóvenes están en la edad del pavo y muchas veces cuando voy a catequesis digo, pero ¿dónde voy? Si yo no tengo ganas, vienes por la tarde, a las 7 de la tarde, si lo que estoy es reventa. Pero es verdad que cuando salgo de allí salgo nueva. Me gusta mucho. Al ir y va llorando y al volver vuelves cantando. Exactamente. El salmo. Claro, porque vas a hacer la tarea de Dios, no la tuya. Y además muchas veces de eso que vas y dices, pero ¿qué voy a decir yo esta tarde? Si no me ha dado tiempo casi a mirarme el tema. Y luego parece que se te abre la boca y suelta ahí y dices, jolín, que bien me ha salido la catequesis. Es eso, porque en el fondo somos instrumentos. A mí me pasa cómo se hace en ocasiones y creo que es lo mejor, te lo decía al principio, que es lo mejor que podemos ser sentirnos instrumentos, no sentirnos maestros. El día que vas seguro, dicen los actores, los actores de teatro y de cine, que el día que salen seguros a las tablas se les olvida el papel. Como diciendo, ya domino. Igual que el que lleva muchos años conduciendo. Dice yo, no, si el coche lo domino yo. Pero entonces pueden tener accidentes porque van confiados. Mientras que cuando está en la tensión y sobre todo en el decir yo no soy si no es Cristo el que a través mío tiene que dar un mensaje, yo no me anuncio a mí mismo, que eso es muy importante. Y sentirte como tú dices, dar la comunión, por ejemplo, llevar a Cristo. Recordaba yo a un invitado que tuvimos y me dices que cuando me han dicho que tengo que ser instrumentos para dar la comunión a otros, ¿quién soy yo? Indigno. Yo pensaba eso, digo, eso es muy importante como para que lo haga yo. Precisamente, yo soy algún instrumento de Dios, no soy perfecto, yo no me anuncio a mí. Si me dicen de pintar, pintar la sal, de hacer de camarera en una comida parroquial que tenemos también, lo que sea, lo hago. Pero ya eso parece que me daba más reparo. Lo veía como de más importancia, ¿no? Bueno, pero ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Y si te piden...? Pues si de momento como no se decís que no, pues a lo mejor diría que sí. ¿Tenéis algún... ¿El final de curso cómo ha ido? ¿A nivel de todo? Bueno, en Mazarrón todavía nos queda un poquito porque tenemos el patrón el día de San Antonio, con lo cual nos queda un poco todavía para terminar. Pero bueno, bien, bien, bien. Deseando terminar. El de la parroquia y el del colección todo. Pero en torno a San Antonio siempre se acaban esta semana estas fiestas y, bueno, la realidad, la realidad de la catequesis. Y luego llega el verano, tú dices, bueno, tú vives en una zona donde, bueno, tenéis a cinco kilómetros el mar, la playa. Hay mucha gente que va a la playa y se desconecta de Dios. Como tú dices, Dios no descansa, el demonio tampoco. Y hay otra mucha gente que en la playa vuelve a encontrar porque viene de los lugares y se vive también la fe intensamente. Y todas las parroquias del puerto, por ejemplo, con los distintos lugares de culto están sobresaturados y necesitan darme mucha ayuda. Nuestra parroquia, aparte, la parroquia del puerto tiene su iglesia, ¿no? Y nuestra parroquia, la parroquia de Mazarrón, también lleva la ermita de Volnuevo que está en la playa y la ermita de la isla que también está en la playa. Y es verdad que mucha gente, tanto en la isla como en Volnuevo, muchísima gente de fuera, muchísima, muchísima. Y muchas necesidades. Sí. También intento, pues cuando voy a misa, pues lo que haga falta. Si hace falta pasar la coleta, como si hace falta leer, como si hace falta cantar, como bueno. Estar disponible. Bueno. No hemos hablado de tu familia, porque nos hemos puesto a hablar de lo que haces y deshaces y tal, de la familia, digamos, de la familia de la iglesia, que somos una familia, ¿no? Como dice la catequesis, la iglesia es una familia. Pero, ¿tu familia de carne? Pues yo soy la mayor de tres hermanos. Nos llevamos 14 meses uno con otro, pero yo soy la mayor. Nada, mi hermano, los dos están casados y tienen niños, como ya he dicho antes. Y bueno, por suerte o por desgracia, nuestra infancia ha sido muy feliz y hemos estado muy unidos. No sé si, pues eso, no sé si por suerte o por desgracia, por la enfermedad de mi padre. Es lo que te iba a decir, que la enfermedad de tu padre os unió de un modo especial. Sí, cuando yo tenía tres años, mi hermana dos y mi hermano meses, a mi padre le detectaron un cáncer de garganta y bueno, por circunstancias, pues no le damos mucha esperanza de vida, nos fuimos a Madrid o mi madre se fue a Madrid porque mis abuelos, mi madre es de Cuenca y mi abuelo vivía en Madrid. Se fueron allí, mi madrina que estudiaba medicina, por eso decía antes también que es una persona importante en nuestra vida, fue buscando por los diferentes especialistas a ver quién podía verlo, total, que encontró una persona, lo operaron, se recuperó a lo largo del tiempo y de los años, solo que a los 17 años de tener ese cáncer, pues le salió otro en el riñón, se lo quitaron y también lo superó y ya a última hora cuando murió pues tenía leucemia. Pero para que veas, dice, ¿piensas que va a vivir poco tiempo? ¿Piensas que no? Sin embargo, más de 20 años. Le daban cinco meses de esperanza de vida, pues fíjate, más de 20 años. Y murió cuando yo tenía 27 y se puso enfermo cuando yo tenía 3, 24 años duró. 24 años. Y muy felices, quiero decir. ¿Con debilidades y con carencias? Sí, totalmente. Y con muchos problemas, pero hemos sido una familia pues son muy unidas. Había nochebuenas que mi padre y mi madre están en Madrid, en el hospital. Esa es la primera vez que mi padre salió del hospital cuando lo operaron la primera vez. Había nochebuenas que eso, que mi padre y mi madre estaban en el hospital en Madrid y como teníamos un comercio porque había que ganar el dinero para comer, pues nosotros estábamos trabajando en Mazarrón y estábamos separados y se hace duro. No quiero decir que mi vida sea la más dura que nadie, ni mucho menos, pero que son momentos. Pero lo que dice, que como decía, me gusta una frase del principito, perdón, de Antoine de Saint-Exupéry, autor del principito que la dice en otro libro, que dice que el hombre a quien el dolor no educó siempre será un niño. Y es verdad que el dolor nos madura, nos hace crecer, pero nos une también. Compartir el dolor y compartir las alegrías, porque muchas veces tenemos un poco de reparo de si le va bien a alguien tenemos la envidia, pues las alegrías y los sufrimientos. Es verdad que ahora estamos un poquito más separados porque cada uno tiene su vida. Mi hermano vive en el País Vasco, mi hermana vive en Mazarrón, pero pues tiene su vida y su historia. Yo vivo con mi madre, pues estamos las dos solas, la casa grande y vivimos juntas. Y bueno, pues estamos quizás un poquito más separados, pero sabemos que estamos. pues no sé si quieres decirnos algo que se te haya quedado en el tintero y tú digas no quiero irme sin decir algo especial porque yo me siento muy feliz siendo iglesia o no sé, ¿qué mensaje quieres dejarnos? A ver, yo estoy contenta y feliz con lo que hago y cada vez hago más lo que me gusta, es decir, me ayuda, a mí estar en la iglesia me ayuda, me ayuda, me ayuda a ayudar a los demás y me ayuda a estar disponible, tanto en mi parroquia como en la que sea. Bueno, a Juan Matías lo cambiaron de parroquia y sus feligreses de antes decían que también me despedían a mí, ¿no? O sea, que vas haciendo amigos por todos sitios y bueno, de alguna manera tú vas sembrando tanto con los mayores como con los jóvenes. Yo a los jóvenes digo que yo pongo la semillita, yo les digo. Es importante, ¿no? Porque muchas veces el fruto no lo vemos, pero se verá después. Eso es, no sé, yo espero que se vea después. Yo a ellos muchas veces les he dicho, yo también dejé en alguna época de venir por la iglesia bueno, porque tiene otros pensamientos, porque tiene otras preferencias, Otras prioridades, pero llega un momento en que te das cuenta que, bueno, que creo que tenemos necesidad de Dios en general. Cada vez hay menos gente en las parroquias, pero creo que tenemos necesidad que si fuéramos un poquito más, en vez de tanta tecnología, ¿no? Si fuéramos un poquito más por la iglesia, creo que, pero no ir por ir y que te pongan el sello de la misa como hace mucho o cualquier historia, sino ir y vivirlo, celebrar la fe, celebrar la Eucaristía, sentirte comunidad. Hay una frase de mí que me gusta mucho que es, juntos hacemos parroquias, ¿no? Pues creo que nos iría mejor a todas. Y ya está. Y yo siempre le digo a mis jóvenes también que a mí me gusta ser sal y luz para los demás. Es verdad que yo no soy la alegría de la huerta, porque además soy muy, un poco negativa, pero sí que es verdad que me gusta ser sal y luz para los jóvenes. Y si en poco de lo que hago o de todas las cosas que hago, en poquito se fija la gente y dice, mira, pues yo a lo mejor, pues oye, bendito sea Dios. Y luego, como dices, yo tiro y alguien me seguirá y alguien me imitará y alguien hará conmigo. Yo no voy a parar. Pues nada, ánimo. Lo que pueda ser. Ánimo. Que sigas estando disponible, que sigas siendo todo terreno y que donde te pidan pues ahí puedas responder. Y no te canses nunca de ser instrumento en manos de Dios. Vamos a ver. Gracias, Conchi, por tu servicio, por tu tarea, por tu trabajo y hoy por tu testimonio con nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores, un nuevo programa. El próximo miércoles acaba ya la temporada de junio. Nos despediremos de ustedes. Les esperamos el próximo miércoles. Sean felices hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.